Muy buen día amigos de Apps.co El día de hoy vamos a ver este video tutorial en el que explicaremos el proceso de inscripción a la convocatoria de crecimiento y consolidación de negocios digitales iteración 7 Es importante que para iniciar este proceso debemos ingresar a la página de Apps.co habernos registrado y tener el usuario logueado Entonces teniendo en cuenta esto ingresamos al ítem convocatorias y inmediatamente se nos van a abrir todas las convocatorias que están disponibles y de primero en este caso está la convocatoria de crecimiento y consolidación iteración 7 Vamos a ingresar al botón más información y nos muestra la ventana de la convocatoria en donde se explica claramente cómo es la convocatoria, quién va dirigida la descripción de todo el proceso y una serie de documentos que hacen parte y están asociados a la misma Nos invitamos a que lean con detenimiento cada uno de estos documentos pues son fundamentales para esta postulación Ya habiendo conocido la convocatoria nos vamos a ir al botón ir al botón registro inmediatamente nos va a abrir todo el proceso de aplicación que está compuesto por 5 pasos se nos precarga la información de esta persona que corresponde al líder del equipo y esa persona puede asumir 4 diferentes roles si tenemos en cuenta que en las inscripciones nos permiten inscribir un equipo de 2 personas a máximo 4 personas todos deben desempeñar los roles que están definidos acá gestor de mercadeo, negocios, producto y financiero entonces en el caso de las 2 personas cada uno debería asumir 2 roles específicos y en el caso de las 4 personas cada uno debería asumir un rol específico para este ejemplo vamos a hacer una inscripción de 2 personas en la cual esta persona que es la líder va a asumir los roles de gestor de negocios y gestor de mercadeo le damos botón al botón siguiente y pasamos a la siguiente parte la parte de inscripción en esta parte diligenciamos el nombre de la empresa diligenciamos el sector que corresponde a la empresa podemos diligenciar más de un sector en este caso hemos seleccionado tecnología colocamos una descripción del producto digital y relacionamos la URL o el enlace del producto en este caso seleccionamos a una de las entidades que corresponden al acompañamiento vamos por el ejemplo a seleccionar Corporación Ventures que está ubicada en la ciudad de Bogotá inmediatamente se nos despliega la información de esta entidad y se nos confirma la autorización de compartir los datos a este aliado para poder que nos apoye en el proceso de convocatoria le damos en el botón siguiente inmediatamente nos abre la parte de equipo de trabajo es importante que todos los miembros que se vayan a inscribir del equipo de trabajo se hayan registrado y hagan parte de apps.co tengan su cuenta activa para la persona que va a hacer este registro es necesario que tenga las cédulas los números de cédula de estas personas y que les informe para que ellos acepten la invitación de hacer parte del equipo esta invitación se envía a correo electrónico y adicional también se tiene disponible a través de las notificaciones de la página de apps.co entonces como ejemplo vemos que ya las áreas de gestor de mercadeo y gestor de negocios han sido validadas y que queda pendiente líder de producto y líder financiero vamos a colocar la cédula de ejemplo que tenemos acá para poder seleccionar para poder enviar la invitación a ese nuevo integrante que desempeñará los roles de líder de producto y líder financiero le damos clic en invitar inmediatamente me envía una notificación de que se le envió una invitación al usuario que queremos invitar y aparte yo aquí aceptaré a ese usuario que lo tengo abierto y apenas lo haya aceptado y que se me haya notificado que fue aceptado le vamos a dar acá actualizar y podemos observar que ya ha quedado validada la información de todos los roles todos los roles son obligatorios es importante que hayan quedado validados y que hayan sido asumidos por todos los integrantes como tenemos el equipo mínimo de dos personas le damos clic al botón siguiente vemos que lo que nos falta ahora es ingresar toda la información adjunta todos estos documentos los anexos ustedes los encontrarán como podemos como pudimos observar en la parte de documentación de la empresa lo ideal es que los diligencien los que correspondan los firmen con su firma autógrafa y posteriormente suban esta información en una plataforma de almacenamiento en la nube Mega WeTransfer todas las que podemos conocer y hagan ese enlace público y nos lo puedan compartir tengan en cuenta la caducidad que tienen algunos de estos enlaces por favor porque algunos pueden finalizar antes de del tiempo que ustedes vayan a a tener esto en este proceso de inscripción entonces copiamos este enlace que yo tengo acá de prueba y le damos al botón siguiente inmediatamente se me va a desplegar toda la información de la convocatoria es importantísimo que validemos cada uno de los datos que hemos ingresado que sean los que queríamos ingresar y que no nos falte nada si llega a faltar algo podemos darle botón atrás y podemos revisar la información cuando estemos seguros y estemos con certeza de que ya tenemos la información correcta le vamos a dar al botón finalizar cuando le hayamos dado el botón finalizar se nos confirma que el proceso de inscripción se realizó exitosamente solo hasta este momento cuando he dado al botón finalizar es que puedo decir que tengo una postulación correcta y que puedo avanzar en el proceso de la convocatoria cuando yo no he finalizado no aparezco en los registros y todavía no podría iniciar los procesos de evaluación entonces por favor es importantísimo que finalicen cualquier duda o interrogante que tengan pueden hacérnoslo llegar a través del correo electrónico crecimiento y consolidación arroba apps.co y con esto finalizamos este video muchísimas gracias por su atención que tengan un excelente día Gracias.